Te quería preguntar, ¿qué extrañás de afuera? Todo, mi familia, mis amigos, poder hacer las cosas que me gustan, trabajar con mi papá, él siempre me manda, te necesito, mi mamá también, y extraño mucho. Con todo el tiempo que estuve acá también conocí a una persona que fue y es muy importante para mi vida, y también deseo mucho poder salir para buscarla. Que me apoyó mucho en todo esto para que yo siga fuerte, es un pilar muy importante para mí. Que hoy en día me siga a apartarse para poder seguir con su vida, porque esto ya le estaba afectando. Pero la extraño mucho y deseo mucho que termine toda esta pedazadilla para poder ir a abrazarla. ¿Tu novia es? Sí, era mi novia. ¿Era tu novia de antes? No, no, la conocí estando acá. ¿Y cómo se te acercó? Yo me acerqué por mensaje y empecé algo que nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Se interesó por mí y estuve dos años de relación con ella. ¿Ella te venía a ver acá? Sí. Bien. Bueno.